Buenos días, hermanas y hermanos. Miércoles 8 de mayo. Seguimos meditando este Evangelio de San Juan que nos habla de esa intimidad en el amor, esa intimidad profunda en el amor con Dios. Y por eso dice, ustedes en su humanidad no pueden captar, no saben todavía. Yo les he dicho tantas cosas, pero ustedes no pueden saber. Pero cuando venga el paráclito, cuando se los envía el paráclito, ese Espíritu Santo de Dios los revelará. Y los va a instruir para que puedan decir las cosas, aún aquellas cosas que no les he dicho. En otras palabras, es por la gracia de Dios nosotros podemos decir y hablar de las bondades del Señor. Nuestra naturaleza simplemente habla superficialidades del mundo. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos transmite, nos instruye, como dice la palabra, para decir lo que realmente viene del Padre y del Hijo. Esto es la enseñanza. Y gracias a este Espíritu Santo de Dios que revela en nosotros, que nos da la sabiduría, que pone dones y carismas en cada uno de sus hijos, podemos nosotros dar testimonio de esa gracia de Dios. Por eso dice, el Espíritu se glorificará en mí, porque el Espíritu Santo permanece y nos hace permanecer a nosotros en la gracia de Dios. Y nosotros cuando amamos a Dios y obramos según su bondad, glorificamos el santo nombre de Dios. Hermanas y hermanos, que este parácrito de Dios, que este Espíritu de Dios siga obrando y nos haga pronunciar palabras de alabanza, de acción de gracia y nos haga testificar el santo nombre de Dios. Que Dios los bendiga en este tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.